¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a aprender las pinceladas para la peonía, la rosa china. Entonces vamos a hacer primero un tono gris clarito, como el que tengo acá. Y al igual que otras pinceladas que ya han aprendido, vamos a llevar la puntita pequeña en el negro, sacamos ahí el exceso. Entonces, la pincelada aquí es de esta forma. Pincel horizontal. Fijo la punta y voy haciendo manchas, ¿sí? Es similar en el sentido como el ciruelo, pero aquí voy manchando, no voy haciendo una pincelada tan prolija. Voy con otra. Y voy dejando algunos espacios de vacío, entre pétalo y pétalo. Voy ahora por aquí. Busco aquí, en estas diagonales, busco ahí el espacio. Si se me tiñe ya mucho de negro, voy a enjuagar. Llevo unos pétalos también aquí, hacia el otro lado. Bien de mancha, bien suelto y bien de mancha. Voy aquí también. Buscando estos espacios vacíos y los voy llenando. Y así de poquito, pétalo a pétalo, voy armando. Pétalo.